Bueno, estamos aquí con Franco Rucci de Grupo Desarrolladora Pirch. Contanos, Franco, ¿de qué se trata? Buenas tardes, muchas gracias Guillermo por la visita. Grupo Desarrolladora Pirch es representante de la empresa colombiana Forza que se dedica a hacer todo lo que es encofrados en aluminio para vivienda de vaciados monolíticos, construcción modular. Grupo Desarrolladora Pirch hace ya más de 10 o 11 años que está representando la marca en Argentina, presente en todos los BATEP como ustedes han estado acompañándonos. La ventaja que tiene el sistema que presenta el Grupo Pirch, el sistema Forza, es un sistema constructivo modular que permite hacer edificaciones en altura. Son encofrados de aluminio reutilizables. La ventaja que tiene es que es un ahorro muy grande, aproximadamente el 30% en todo lo que son los consumibles, por ejemplo madera, que permite el ahorro en acero y la ventaja principal es el tiempo. Logra disminuir en el tiempo aproximadamente un 15 o un 20% el tiempo de obra. Y estamos hablando de decir 20% en tiempo de obra es de hablar de mucho dinero. Más que nada en los tiempos que se vive en donde uno no puede fijar el costo y muchísimo menos puede fijar el precio de venta. Al ir tan rápido uno puede hacer acopio de materiales y eso permite tener el precio de la obra, el costo de la obra, uno ya lo tiene fijado antes de comenzar prácticamente. Esto es reutilizable, así que bueno, no hay pérdida, se amortiza. A medida que uno hace más cantidad de obras, más se amortiza. Exactamente. Forza garantiza mil vaciados con cada uno de sus sistemas de molde. La amortización es prácticamente inmediata en el primer año, pasa a ser despreciable. Estamos hablando de que no llega a costar 100 dólares por metro construido el sistema completo, con todo lo que se ve, con la parte de seguridad. La otra ventaja que tiene es una disminución en los costos de todas las instalaciones de los servicios. Todos los servicios quedan preinstalados en la masa metálica y luego se proceda al colado del hormigón. Así que es un sistema muy rápido, muy seguro. Bien. Este sistema es para constructores. Este sistema es para constructores. Que hagan grandes edificaciones. En realidad, no es solamente para grandes edificaciones. Forza lo que permite es hacer tranquilamente 100 viviendas por año y es perfectamente amortizable. Las grandes obras, claro, en el caso de los edificios, donde más se nota el ahorro en tiempo. Bien. Bueno, y están aquí en BATEP, 20-24. En el estante 2. Donde están los potenciales clientes de este sistema. Exactamente. Bien. Bueno, Franco. Muchas gracias por esta información. Y les deseamos una muy buena BATEP. Gracias a vos, Guillermo. Un saludo grande a toda tu audiencia. Y ojalá contemos con el contacto de alguno de los interesados que haya en paso a BATEP. Para eficienciaconstructiva.com.ar Gracias a la servicios de la Constructiva.